Por aquí se va esta poquita mi alma Mi vida del cielo cayendo el chagua Mi vida y un lucero echó chamanta y su señora Mi vida y un lucero echó chamanta y su señora Mi vida para que lo usen los guajos Mi vida cada vez que estén amanta y su señora Mi vida del cielo cayendo el chagua a la vuelta Aguazo colchagüino de piel morena Si señora, ponele cuatro puntos a tu corralero Si señora, aguazo colchagüino de piel morena Si señora, de piel morena Así que el chamanto, vestido en los telares de San Fernández Si señora, hasta ahí que el chamanto Te estoy amando Por aquí se va esta poquita mi alma Pues oiga Mucho cariño para que llegue el chagua Pues Mi vida del cielo cayendo el chagua Mi vida y un lucero echó chamanta y su señora Mi vida y un lucero echó chamanta y su señora